Oh, que bueno es tu papi, Shabbat. Imaginando que tu me tuvieras, que aquí viera un minato, aquí ya me veras, que te pidiera, que te pidiera, que te pidiera, que te pidiera, que te pidiera que me vienes para mí una primera. Y una noche cargada, tu estrella, y el privilegio del Señor, que el más te quiera, que te pidiera, que te pidiera, que te pidiera, que te pidiera, que te pidiera que te pidiera, con toda clase de aromáticas especiales. Amén, Señor. Imaginando si yo pudiera, que haría una enramada en mi pradera, con toda clase de aromáticas especiales. Me envío, mi Dios mío, si quisieras. Ay, qué bonito papá. Y aquí a un milagro, de aquí a mi veras, Imaginando que tú me dieras, todas las cosas, que te pidiera, que te pidiera, te pediera, que te pidiera. Que te pidiera que te pidiera, para mí una primavera, y una noche cargada de estrellas y el privilegio es el yo que más te quiera rey mío, rey mío, oh Dios, 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 Señor, me haría una entramada y saliera Gloria a tu nombre, Señor. Por la clase de algo más que estás especidad. Amén. Imaginando. Gracias, Señor. Si yo pudiera, te daría una entramada en mi cadera. Con toda clase y aromáticas especidad. Rey mío y Dios mío, si quisiera. Gracias, Señor. Qué bien, Señor. Qué contento estoy de tenerte. Aleluya. Desde que yo te conozco, soy dichoso. Qué verdad. Amén. Vivo atrapado en tus redes. Amén. Amén. Encadenado en tus brazos. Felizmente. Qué bonito. Un delfín vigoroso que va saltando gozosos. Embriagado de amor, embriagado de amores. Empezado en el bosco. Invento frases de amor. Con mi guitarra en la mano. Con verdadera pasión. Con verdadera pasión. Te canto la curva de tu sonrisa. Enderezo mi camino. Hay un corazón. He cambiado mi destino. Arrinconaste el pasado. Tengo un presente profilio. Y mi futuro está en tu favor. Soy feliz con tu presencia, por sentirte en mi vida, con mi fresito ligera, me conformo con tenerte en tu compañía. Contigo pasó las horas conmigo, tengo alegría, la clavata siempre me llevó en mi boca, horas, horas de vida. Estoy enamorado a solas horas contigo, tengo alegría, la clavata siempre me llevó en mi boca, horas, horas de vida. Gracias por darse a conocer a mi vida. Gracias por amarme tanto. Tu nombre es imposible ya que...